Justicia por Emilia. A 13 meses de su muerte, exigimos justicia. Que el fiscal Álvaro Garganta avance y profundice la investigación de la complicidad de la municipalidad en las coimas. Que pida la detención de los imputados en la causa. Que el intendente Julio Garro le pida la renuncia a Roberto Di Gracia, subsecretario de Control Urbano. Asamblea Justicia por Emilia.